Sé mujer, pero sé mujer Sé azúcar, pero sé dulce Sé vida o sé muerte Fría o caliente Sé mujer, pero sé mujer Sé azúcar, pero sé dulce Sé vida o sé muerte Fría o caliente Sé mujer, pero sé mujer Sé azúcar, pero sé dulce Sé vida o sé muerte Fría o caliente Sé mi necesidad Para necesitarte siempre Todo el tiempo Quiero respirar tu aliento Quiero estar contigo Todo el día Yo quiero aburrirme de ti Solo quiero eyacular Mis ideas en tu mente Solo quiero eyacular Mis sentimientos En tu vientre Usaré todas las palabras Accesibles Usaré todas las artimañas Disponibles Quiero que seas mi mujer Yo quiero que seas mi descanso Debe existir un pretexto Para llevarte al hotel Debe existir un pretexto Para llevarte Oye nena Oye nena Para llevarte Al hotel Oye nena Oye nena